Desde el mes de diciembre se vienen implementando estos beneficios fiscales como compartíamos en dos rubros importantes, en impuestos y en derechos. Estos beneficios fiscales hacen referencia al 40% directo al impuesto predial que se aplicó en el mes de diciembre, pero también el 40% a ejercicios anteriores que afortunadamente nos fue muy bien y fueron muy bien aprovechados por todos los contribuyentes, por toda la población alpapulqueña. Pudimos regularizar una gran parte del padrón, hasta un 90%. Para el ejercicio 2024, ya en ley de ingresos, vamos a aplicar el 30% de descuento en el caso del impuesto predial. Esto es histórico, porque recordemos que en anteriores ejercicios, esas largas filas por aprovechar el 12% de descuento en el mes de enero. Hoy no va a ser el doble, va a ser casi el triple. Y además se va a aplicar también el 20% en ejercicios anteriores. En ejercicios anteriores, para efectos de las licencias de funcionamiento se va a aplicar un 40% de descuento. Y el 100% en multas y recargos, pero también va a haber gratuidad en los nuevos registros, en aperturas. ¿Qué se pretende? Poder revitalizar, reavivar la economía. Pretendemos traer nuevos inversores al municipio de Acapulco y poder nuevamente levantar la economía acapulqueña. Ahí estamos aplicando todos estos beneficios fiscales para poder dinamizar la economía acapulqueña.